Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien título y como queda lunes, hoy traemos un top 5 Si la semana pasada hicimos las mejores camisetas de la Liga de Venezuela este siguiente lunes tocaba el top 5 de las peores las que a mí menos me gustan, ya sabéis que este es mi punto de vista y que vosotros podéis dejar el vuestro en los comentarios también podéis dejar un buen like, os podéis suscribir al canal si no lo estáis y también podéis responder en los comentarios a la pregunta que os voy a dejar y la pregunta que os voy a dejar y que me podéis contestar es ¿Cuál ha sido la mejor clasificación de un equipo venezolano en la Copa Libertadores? si alguno lo ha ganado, si no, quién es el que más ha llegado, no, ya lo haremos sí que os quiero preguntar cuál es la mejor clasificación y de qué equipo, evidentemente si me dejáis el año pues ya seríais un scratch ya que no me estén domando, vamos a empezar ya con las 5 camisetas más feas de la Liga de Venezuela bueno, la verdad es que me ha costado elegir el top ya sabéis que estamos hablando de la temporada 19-20 y hay camisetas que son muy feas otras que no son tan feas pero sí que son básicas y siempre por aquí se cuela alguna que no es fea pero sí que es básica entonces bueno, ya sabéis que está mi opinión y que vosotros podéis dejarla vuestra en comentarios empezamos ya, número 5 encontramos la equipación de Academia Porto Cabello y es esta camiseta así como en naranja con tonos azules pero es que por lo visto yo la he visto en algún partido también más que azul parece también morado, según le dé la luz y no sé, es una camiseta que me gusta el patrón por así decirlo me gusta esa raya al medio que luego mete también como un naranja un poquito más clarito el blanco pero los dos colores no me gustan nada como quedan y se me queda una equipación bastante fea, no sé, como que no me convence es verdad que es la que más se salva de estas cinco porque sí que la encuentro un poco más novedosa y original que otras aunque así esta combinación de colores no me teme a convencer y por eso esta camiseta se cuela en el número 5 continuamos ahora con Trujillanos que se cuela en el puesto número 4 una camiseta que a algunos os va a extrañar que esté aquí porque no recuerdo en qué vídeo lo hice pero bueno, tendréis la tarjetita ahora mismo aquí metí un equipo que vestía una camiseta bastante similar a esta no recuerdo ahora la de equipo que era en amarillo y en negro con una especie de V muy similar a esta camiseta de Trujillanos lo que pasa es que en este caso la camiseta de Trujillanos mete también como otras líneas así que forman una especie de V aparte de que creo que no es negro, que es otro color la publicidad en rojo queda fatal y por eso esta camiseta la he decidido meter en este cuarto puesto porque no me termina de convencer ni el patrón ni los colores, ni la publicidad el cuello tampoco es que me guste mucho y como digo, por eso esta equipación de Trujillanos se encuentra en el puesto número 4 siempre en los tops tengo que meter alguna camiseta que a mí no me parece el todo fea pero sí que me parece bastante básica que está como desaprovechada y en este caso en el tercer puesto media de bronce que siempre suelen estar por aquí encontramos la camiseta aburrida y sosa de Atlético de Venezuela creo que es la segunda equipación una equipación de Ulsport totalmente en blanco y es que no tiene nada creo que en el costado sí que se ve como unas pequeñas líneas en negro pero el resto de la camiseta pretinas, cuello, patrón todo en blanco una camiseta muy sosa, muy aburrida el escudo además no sé como el escudo es tan colorido y el blanco es tan soso creo que no queda bien la publicidad y el Ulsport en negro pues sí que bueno pues sin más queda guay pero esta camiseta tenía que estar aquí en el top feas básicamente porque aunque no sea fea es aburrida, es sosa no hay ninguna novedad no hay ningún no sé, algún detalle que digas la puedo salvar y por eso esta camiseta como digo de Atlético de Venezuela se tiene que colar en este tercer puesto y otra equipación que sigue bastante esta línea es la segunda equipación de Deportivo Lara otra camiseta totalmente en blanco solo que en este caso creo que meten por lo menos la foto que yo estoy viendo como una línea así en rojo el Ulsport en rojo el logo de Pepsi sí, además que es que la camiseta es tan blanca que hasta se ve como el GPS que llevan los jugadores debajo de la camiseta por lo menos es la sensación que a mí me da en el futbolista que estamos viendo y una camiseta bastante, bastante básica bastante, bastante sosa el escudo a mí no me tendría que convencer como digo las dos rayas de Ulsport y el Ulsport como se pronuncia en rojo a mí no me gusta nada y por esta camiseta de nuevo aunque no es fea sí que me parece sosa sí que me parece aburrida y yo desde luego que me compraría antes las primeras que hemos enseñado a esta porque esta camiseta me parece bastante básica y me parece equipo de barrio de equipo no sé como que le pones solo el escudo y haces 3.000 camisetas y por eso para mí pues no tiene mucho mérito hacer esta camiseta la de Atlético Venezuela por lo menos sí que en el costado tenía pues esa pequeña intención de jugar con el negro esta no tiene nada solo las dos líneas en rojo que a mí además me parecen feas y por eso esta camiseta se queda en el puesto número 2 y en el puesto número 1 repite equipo que estuvo la semana pasada en el vídeo de mejores camisetas de Venezuela en este caso vamos a encontrar la camiseta la primera camiseta perdón de deportivo de Guaira siempre me cuesta pronunciar este nombre de hecho lo voy a mirar deportivo Guaira me es difícil me es difícil ese triptongo de verdad me es muy difícil pero bueno he visto que en Latinoamérica os gusta mucho el naranja muchos equipos visten de naranja y a mí es un color que personalmente no me gusta nada y además como he dicho muchos equipos visten Ulsport y es una marca a mí tampoco me gusta porque volvemos a encontrar una camiseta básica de nuevo con las dos líneas esas en negro que a mí no me gustan nada al nivel de las mangas no me gusta y además el color naranja no me gusta nada por eso esta camiseta tienen que entrar aquí el logo de Pepsi con el rojo queda mal con el naranja el rojo y el naranja son dos colores que no me gustan nada y es que no sé qué salvar de esa camiseta me cuesta mucho salvar algo porque el color no me gusta mucho es como demasiado chillón hay camisetas naranjas que a mí sí me gustan pero en general no me suelen convencer el Ulsport no me gusta el patrón es muy aburrido es muy choso solo le meten esas dos líneas que queda mal la publicidad con la de Pepsi no termina de congeniar el escudo tampoco y al final esta camiseta tiene que estar en el puesto número 1 porque desde luego es la que menos me gusta es verdad que la segunda la que es negra sí que es de mis favoritas pero la primera se me queda muy muy fea y por eso nunca me la compraría así como chicos ahora es vuestro turno ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios vuestro drop 5 de las camisetas más feas de la Liga de Venezuela y si no las conocéis por lo menos podéis reordenar este top que yo he hecho o decidme de estas 5 cuáles a vosotros os parece la más fea también me podéis dejar en comentarios la pregunta que os he dejado al principio del vídeo y también es muy importante que dejéis un like que os suscribáis al canal y que activéis la campanita porque siempre me preguntáis a veces que cuando subo vídeos activáis la campanita y te va a llegar siempre la notificación pero bueno te recuerdo que subo vídeos todos los días a las 7 horas española en caso es como digo muchas gracias por verme ya sabéis que te puedes suscribir aquí a mi izquierda aquí debajo te dejo mi Instagram por aquí debajo evidentemente te voy a dejar el vídeo a las mejores camisetas de la Liga de Venezuela porque si has visto este vídeo y no has visto el de la semana pasada pues está un poco feo está un poco feo y nada que como digo muchísimas gracias por verme por estar ahí cada día y nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós